¡Suscríbete! ¿Quieres? ¿Qué pasó? Solo tienes que hacer eso. Si quieres. Si quieres. No, no tienes que hacer eso. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? México. La agua es dulce. Podemos tomar. Podemos tomar. Podemos tomar. Estable. Peces, tortugas. ¿Cuántas y tortugas? Acá, 50 metros. Todo lo que comiste. Aquí es el silencio. La remendra. La palpa. La palpa. La palpa. Lagos de Montevallo. Lagos de Montevallo, pero este se llama Pojol. Pojol. Estamos navegando en Pojol. Laguna en Pojol? Lago. Lago de Pojol. Fabraban. Dos verte dos. Una투adilla donde osotra Monaco. Dos. La palpa. Dos. Dos. No, no, el quino es el que se ve allá. Aguanta menos cosas. Capacidad exacta. ¿Alguna vez han volteado, don Anselmo? ¿Dónde? ¿Alguna vez han volteado en la balsa? Si quieren pueden parar. No, 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 no. La iglesia está suavemente desde el lado. Son los más cercanos. Por lo menos la cacería, la sala, el pez. No, 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 no. Lo que se ve. ¿Y aquí dónde suena? ¿No está ese? Ahorita vamos a ir para ver plantas de chile. Esquilar el eco. Ver los colores. Quieren meterse a nadar. Pero ya entienden para... ... ...